minutos, me lo llevaron de aquí a la puerta de mi casa. La delincuencia continúa haciendo de las suyas en la ciudad de Tarapoto, Morales y La Habana de Chilcayo. Esta vez, la víctima de los fascinerosos fue el conocido cantante del grupo musical, la del rico vacilón, Carlos Urresti, quien sufrió el robo de su motocicleta de los exteriores de su negocio, ubicado en el Girón Leticia, cuadra 2 del distrito de Morales. Urresti señaló que se disponía a salir a trabajar como cada jueves por la noche y no encontró su vehículo. que estaba estacionado frente a la puerta de su establecimiento. Tras el hecho, inmediatamente empezó la búsqueda, pero nadie le dio la razón sobre el paradero de su vehículo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, desgraciadamente la inseguridad me ha tocado a mí. Estoy acá un poco consternado por lo que pasó. Yo dejé mi moto en menos de 15 minutos, me lo llevaron de aquí a la puerta de mi casa. ¿A qué le ha sido eso, Carlos? ¿A qué no ha venido? Sí, aproximadamente a las 12 12 y cuarto de la noche ya del día viernes, prácticamente. ¿Tú venías acá? ¿Lo ponías ubicado o tu moto siempre acá? Sí, ahí lo ponía y ahí nomás estaba donde yo pueda ver porque de acá todos vemos si estamos acá. Pero no sé en qué momento fue pero yo salía apurado a trabajar exactamente 12 y 20 y no estaba mi moto entré, pregunté que pensé que lo habían metido o sea, no y estaba estaba en silencio parece que parecía un día desolado yo digo por eso la van a aprovechar a llevar porque acá mayormente la gente me conoce todos nos cuidamos los vecinos esas motos amanecen ahí eso es toda la noche amanecen ahí pero justamente mi moto que estaba acá y estaba con seguro y se la llevaron Algo extraño en todo caso que suceda esto habiendo otras unidades más la tuya en excepción se la lleva Bueno, sí eso también nos ha hecho pensar porque porque todo el tiempo nunca se pierde nada incluso como decir como digo yo a veces vengo en la madrugada o no duermo por las noches estoy saliendo me voy hasta la esquina como hay una parte atrás de mi casa que es un poco vacío siempre voy a chequear de que no hay algo sospechoso pero el día de semana el fin de semana ya trabajo y ya no estoy acá y me pasó eso pues yo digo tantas nunca se pierdan acá las motos amanecen afuera pero como se ha perdido Carritos características de tu moto allá es una XR 150 Honda color rojo Asimismo indicó que siempre deja su moto lineal en los exteriores de su negocio que se encuentra abierto hasta la medianoche sin embargo basaron 15 minutos para que el delincuente se apodere de su herramienta de trabajo sin que nadie se diera cuenta más o menos tiene unos 4 años y como dicen como dicen yo me monto estoy en mi moto utilizo mi moto o le monto mi moto más que a mi mujer cada rato estoy siempre trabajando con eso la denuncia está hecha en ese momento me fui a hacer la denuncia y amigos que tengo ahí también me han apoyado y me han dicho que me van a ayudar a buscar y ojalá pues se encuentre y no y no me quede yo también sin mi movilidad ¿cómo por el momento te toca caminar entonces? nada tirapata no más normal van a recordar que aquellos tiempos cuando íbamos a ensayar caminando y de vuelta y quitas punchanas carlitos en ese espejo también has tenido de repente los vecinos de repente alguien así hija madrid de vigilancia si estamos en eso acá en acosado hay una cámara que apunta hacia allá ojalá pueda aparecer y pues estamos esperando a la persona que lo maneja esa cámara que sabe manejar para chequear para ver si de repente podemos sacar algo de ahí te ha indicado que sí posiblemente pudo haber captado si es que si es que lo llevaron por allá si no por acá ya no sé de repente voy a ver por ahí alguien a esa hora para verlo finalmente espera que las autoridades realicen su trabajo para ubicar a su vehículo al momento de realizar la denuncia no le quisieron atender y le pidieron volver en horas de la mañana pide a las autoridades comiencen o refuercen la seguridad ciudadana no, no, nada, nada me fui y estaban ahí todavía creo que o sea solamente han aceptado tu denuncia y ahí nada sí pues pero me han dicho cualquier cosa para llamarles y que van a de todas maneras se van a poner las pilas pero no han visto de repente un operativo no, no en horas de la madrugada que se ha tocado de repente no, no, no no han visto nada o sea algo también inoperancia la policía que minutos de que se suceda las denuncias y ellos tranquilo reciben la denuncia claro o sea me reciben la denuncia que yo estaba saliendo a trabajar y después de dos horas recién pude irme a hacer la denuncia porque en ese momento en ese momento no pude decir pero igual yo pienso que por su parte también como es de la madrugada yo incluso yo me iba a dar unas vueltas por allá porque yo pienso que por alguno de esos sitios donde yo conozco que hay gente así que yo conozco y nadie te dieron eso no, no, no no venía por eso me fui a dar unas vueltas ahí cuatro de la madrugada y no, no, no no tuve la suerte he pedido en todo caso al alcalde de Dicita Morales estamos a una escuadra de la plaza está la comisaría y personal serenado al parecer creo que se ha quedado dormido durante todos estos días sí, sí yo pienso que se que puede mejorarse eso pienso que esta gestión del alcalde yo estoy empezando a ver cosas diferentes cosas buenas ojalá que que siga así y que más que todo se preocupe en la seguridad y que más que todo